Monse es finalista en dobles del ITF de Porto, Portugal, La Paraguaya, Monserrat González Benítez y la brasileña Laura Pigosi definirán el título de dobles del ITF de Porto, Portugal. Foto, gentileza, ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on E-mail, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser vía E-mail, ser on WhatsApp. La segunda mejor tenista femenino de nuestro país, Monserrat González Benítez, en compañía de la brasileña Laura Pigosi, como terceras cabeza de serie, se instalaron este viernes en las finales de dobles del ITF de 25.000 dólares de Porto, Portugal. Exhibiendo un tenis de alta escuela, la dupla conformada por la segunda mejor tenista femenino de nuestro país, Monserrat González Benítez, y la brasileña Laura Pigosi, como terceras cabeza de serie, se instalaron este viernes en las finales de dobles del ITF de 25.000 dólares de Porto, Portugal. Exhibiendo un tenis de alta escuela, la dupla González Pigosi derrotó con total autoridad en la instancia de semifinales a la pareja 1 del certamen conformada por la holandesa Kirine Lemoyne y la británica Tara Moore, en dos sets y parciales de 6 a 2, 6 a 3, en tan solo una hora con dos minutos de juego. Su rival en la definición del título de este torneo saldrá del duelo que a esta hora enfrentan las parejas Cristina Buxa, ESP, Ram Ueda, JPN, con Claudia Gaspar, con Daniela Silva, Kahn. Y en el ITF de 15.000 dólares de Tampere, Finlandia, ya está en marcha el juego semifinal de dobles entre la dupla 1 del torneo de la paraguaya Camila Jangreko y la serbia bojana Marinkovic contra la cuarta favorita de Maylin Nudi de Estonia y Angelina Zurableva de Rusia. Su rival en la definición del título de este torneo saldrá del duelo que a esta hora enfrenta a las parejas Cristina Buxa, ESP, Ram Ueda, JPN, con Claudia Gaspar, con Daniela Silva, Kahn. Y en el ITF de 15.000 dólares de Tampere, Finlandia, ya está en marcha el juego semifinal de dobles entre la dupla 1 del torneo de la paraguaya Camila Jangreko y la serbia bojana Marinkovic contra la cuarta favorita de Maylin Nudi de Estonia y Angelina Zurableva de Rusia. Ya se conoce al ganador de la categoría, el árbol de la gente, realizarán misa por la libertad tras fallo en caso Curuguati Aéreo Centro, avioneta no reportó irregularidades tras inspección, líder Mapuche saldrá 48 horas de la cárcel para renovar su espíritu. Piñera culpa a gobierno de Bachelet por baja calificación crediticia de Chile contenido externo patrocinado. Piñera culpa a ministerio que la garganta mayorritu ha evaluation ante la garantia de 2tersas por favorita de la agosto lucrativas.